El municipio del Paso Cesar se prepara para celebrar sus 45 años de vida administrativa. Para conmemorar esta fecha especial, el alcalde Jesús Ortiz ha organizado un acto solemne en la Iglesia San Marco Evangelista, que se llevará a cabo hoy a partir de las 4 de la tarde. Hoy 29 de noviembre celebramos 45 años de vida administrativa de nuestro querido municipio del Paso. En honor a los 45 años, la Administración Municipal, liderada por el alcalde Jesús Ortiz, invita a la comunidad a una ecuaristía a las 4 de la tarde, aquí, en la Iglesia San Marco Evangelista, en la cabecera municipal. Y seguido de la Sagrada Eucaristía, realizaremos los actos conmemorativos a personalidades que han influido en el sector político, social, económico y cultural de nuestro territorio. Los esperamos para que celebremos al pueblo que nos vio nacer y crecer.